¿Cuál es la falta de economía? Tal vez por la falta de economía. ¿Sí? Es que no... no da mucho porque cuando... porque no pueden hacer todo lo necesario para ellos poder expandirse en el lugar. Entonces estoy en hace mucho. Lo que pasa es que muchos países se han independizado. Entonces me imagino que es por eso. Que este... este... Ay, ¿cómo lo explico? Me puse nerviosa. No sé, para nada. Eso sí, no tengo opinión en absoluto. Solo sé que antes sí se llamaba Centras Unidas. Luego, después, porque se separó por Guatemala, Costa Rica, Salvador, Honduras. No he leído mucho. No tengo mucho conocimiento. Ok. ¿Qué se creía entonces? No lo conocí por... seguro, pero... Centroamérica. Sí. Antes se llamaba... Naciones Unidas Centroamericanas, algo así. Pero luego, no sé, por el motivo que se haya llamado otra vez Centroamérica y se haya dividido por Guatemala. No sé el conocimiento de eso para nada. Y... ¿Se creía que el futuro es una unidad? ¿Es una unión? Sí. Sí. Posiblemente, tal vez. Aunque... No estoy seguro. No tengo idea. No tengo idea. Entonces, mi siguiente pregunta es... ¿Por qué es tan difícil para Centroamericanos trabajar juntos? Uh... Creo que es... mi... cosa. Porque... hay una rivalidad. Sí. Supongo que... con Costa Rica y Honduras para el fútbol. Para mí es muy malo. Pero... ¿Crees que se me importan? De hecho... ¿Por qué es tan difícil? Es algo así... ¿Por qué es tan difícil? Porque esas cosas parecen... ¿por qué es tan súper bueno? En mi opinión, pero no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que volvimos a un día? Por favor del tratamiento? ¡Por qué. Un día drive allí. Gracias por ver el video.